bueno mis adorados pandeyucas así que vamos a empezar esta será la primera sesión vamos a ver cuántas más nos da y si a ustedes les interesa y si realmente esto tiene pertinencia pues lo seguiremos haciendo vamos a empezar como por el principio para mí el principio es hacerse la pregunta de por qué la actuación y realmente las herramientas que da la actuación son una manera y unas herramientas valga la redundancia para ser una mejor persona y para estar mejor en el mundo con uno mismo digamos que yo parto de ese principio no por eso me dedicaba a esto tanto tiempo que las herramientas del actor dan no solo los actores sino a todo el resto de seres humanos unas posibilidades de tener una vida un poco más agradable un poco más en conexión con uno mismo así que la primera es que es este oficio que es este oficio para mí y cómo es el camino que se hace en este oficio de la actuación primero vamos a hablar con esta señora y se llama yuta hagan yuta hagan es una gran 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 maestra de la actuación también fue actriz pero sobre todo se dedicó a pensar y a encontrar metodologías y maneras de compartir las herramientas del ser actual ella dice que para ser actor se necesitan unas cosas muy específicas la primera el talento obviamente pero ella tiene una visión muy específica de lo que es el talento así como para los japoneses es como el orden de una flor casi impalpable para muchos también es una cosa casi del orden de la deidad para yuta hagan el talento tiene sobre todo que ver con la sensibilidad y la percepción específica de los sentidos cuando digo los sentidos son los sentidos que tenemos cada ser humano es decir el olfato el olfato el oído la vista pues digamos en el buen sentido pero sí cinco digamos primordiales pero que en ese la palabra talento es como estar realmente alerta hacia todo lo que pasa afuera que pasa a través de los sentidos una gran sensibilidad de entender las diferencias los diferentes estadios de esos sentidos ¿no? por una parte por otra parte ella siente que obviamente pues se necesita una voluntad y una necesidad vital para ser actor eso creo que todos los que lo somos lo sabemos lo sentimos incluso los que no lo son pero que en algún momento dado los llamó ese llamado es muy fuerte y sí es casi como una cosa vital y tercera ella habla de una curiosidad de una curiosidad por el ser humano que yo creo que hoy en día podríamos llamarlo casi tener bagaje de lo que llaman cultura general ella habla casi de artes liberales que es un poco cultura general y es saber un poco cómo ha funcionado el ser humano a lo largo de su historia tanto a nivel colectivo como individualmente ella dice y estoy totalmente de acuerdo con ella que entre más sepamos cómo funciona el ser humano más vamos a tener la posibilidad de interpretarlo y de ponernos a su servicio digamos al servicio de personajes entre más tengamos en nuestra maleta como llamo yo y eso más allá de la formación tiene que ver con pues con leer libros con ver películas con una vez más con ese talento que es cómo percibo el mundo cómo percibo cómo percibo a través de los ojos cómo percibo a través de los oídos del gusto del orzato del tacto ella dice que también para ser actor se necesita un cuerpo sano y una vez y una voz perdón una voz muy bien entrenada de hecho Jutta Hagen va un poquito más allá y al principio ella va a ir cambiando pero al principio piensa que un actor debe tener un cuerpo una voz y un aparato psicológico que le dice superior al resto para que pueda tener la suficiente movilidad para ir cambiando y ponerse al servicio de los personajes y el resto pues yo no estoy de acuerdo yo creo que al contrario la individualidad del actor es lo que hace que sea cada vez más específico y al ser cada vez más específico a mis ojos es cada vez más valioso un actor es un es un ser humano que interpreta historias y que en esas historias toma decisiones de cómo interpretarlas y eso es ser específico ¿vale? y con eso yo creo que llegamos realmente a lo que para mí es el secreto de este oficio y más que este oficio de las herramientas que puede tener para vivir mejor y es ese sexto sentido que tiene que ver con la curiosidad también que tiene con observar y que son todos esos cinco sentidos reunidos pero que además tiene que ver con el ponerse en el lado del otro ¿no? y es la empatía la empatía en todas sus formas es decir la empatía no sólo de de ahí de entrar emocionalmente en una empatía sino también en una empatía de mirar de observar de poder uno proyectarse ahí adentro ¿no? y esa empatía para mí es una manera de ser mejor ser humano y la manera de encontrar una empatía sin duda es conociéndose a uno mismo tú no puedes tratar de entender y tratar de empatizar con el otro si no sabes en dónde estás parado muchas veces es empatizando que empiezas a conocerte más pero de esa manera es que quisiera justamente quisiéramos un primer ejercicio pequeñito que les quiero dejar acá la conexión con nosotros mismos se hace a través de muchas cosas por estos días hay un montón de cosas de meditación y de cosas súper importantes súper valerosas y valiosas que se están dando y yo creo que tiene algo que ver con eso y es el silencio como que en general vivimos en esta locura en la que estamos siempre afuera y que ahora como que el mundo nos para y nos dice stop piénsese en dónde está su conexión con usted 90 segundos se supone ya voy hijo antes de que nos interrumpiera el señor de esta casa estábamos hablando de las ondas entonces pues están las betas que son las que son supuestamente súper fuertes y agudas y que generan estrés no quieres decir que son negativas vale no necesariamente son negativas pero esas son unas luego está la salfa si no estoy mal que tiene que ver más con la relajación aunque es en modo despierto pero un sentido un poquito más relajado están las tetas que es que ya son directamente las que se mete como en la meditación y están las deltas que eso ya es como respiración más profunda y casi como momentos de dormida lo que se ha dicho es que estas pausas de 90 segundos logran entre una y otra hacer como si uno estuviera haciendo un cambio de radio de canal para entrar y hay uno que a mí me ha servido un montón un montón con un montón de gente distinta que es el ejercicio del signo infinito entonces si quieren lo vamos a hacer juntos entonces pues nada se están sentados ponen los pies en el suelo tranquilamente en la silla como yo estoy acá también en una silla esto no se necesita ni saber de meditación ni saber de actuación ni nada pero hágalo porque realmente es el tipo de ejercicios que no puedo decirles expresarles que hace si no lo viven y ahí va cierro los ojos inspiro expiro 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 y siento que de mi mentón va a salir como una pluma derecho 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 una pluma un esfero un lápiz y lentamente como un mentón voy a hacer un signo de eternidad es decir un ocho acostado me la imagino y empiezo a hacer con la cabeza ese centro infinito y a partir de ahí cuento 90 segundos que deuda nos vemos de ahí de ahí y y perdón de ahí de ahí Y vuelvo a inspirar, abro los ojos, es probable que estén un poco mareados, pero en general este ejercicio lo que hace es conectar energéticamente y eléctricamente los dos lados de nuestros cerebros. Y genera que vayamos pasando de una frecuencia a la otra. ¿Vale? Este es mi primer ejercicio. No hay platanitos, mi hermana y yo buscamos bien. Ya no hay platanitos. Y solo voy a comer cosas de queso. Bueno, pues eso. Espero que les haya gustado. Para terminar este video que es muy importante para mí. Es contarles que hoy es un día particular, pues se murió un maestro mío. He tenido varios maestros en esta vida, pero digamos que en este camino de la actuación ha sido uno de los más importantes porque fue el que me enseñó en un momento clave de mi vida, es decir, entre los, diría yo, 21, 22, hasta los 24, 25, sí, fueron 3, 4 años. Yo seguí con él toda una formación en una escuela que él fundó, que se llamaba Argentina Internacional, Robert Cordier. Fue un gran maestro para mí. Él se formó con Meissner directamente y bueno, con un montón de gente muy importante. Y aparentemente hoy se lo llevó el coronavirus. No sé si es el coronavirus, pero eso lo entendí. Eso dijeron. De todas maneras, ya tenía una cierta edad y quería hacerle un homenaje y creo que hay más homenaje bonito que este. Bueno, vamos a seguir con esto. Cuéntenme cómo les parece, si sí les sirve, si no les sirve. La idea es un ratico de logra sobre la actuación y tal y luego empezar con ejercicios puntuales primero de conexión con nosotros mismos y a medida que vaya pasando, pues vamos a ir ahondando. Un abrazo.